Hoy la licenciada Esther Pelufo de la Escuela de Comunicación Ontológica ECO vuelve a conectarse desde su casa con nuestro canal para hablarnos sobre esta nueva experiencia tecnológica para los docentes en plena cuarentena. Quiero hablar sobre cuán tecnológicos somos o pensamos que éramos en este periodo de cuarentena, en este periodo que vimos que los directivos de escuelas estrategias para brindarles a nuestros docentes. Nuestros docentes a su vez capacitarse para poder brindar a los alumnos clases por medio de la virtualidad. Cosa que pensamos que nosotros conocemos todo esto. Sin embargo, a empezar a usar las plataformas en forma integral nos hemos visto que no sabíamos tanto y que nos resulta un poco difícil estar creando actividades para desarrollar en los alumnos el aprendizaje. Hasta ahora los docentes estábamos acostumbrados a enseñar pero ahora pasamos a otro lugar, a que los alumnos aprendan, que es muy diferente porque el aprendizaje es motivación propia y el enseñar es dar instrucciones, conceptos, pero que no siempre es aprendizaje para los alumnos. Bueno, esto es para reflexionar y para que después de estos 40 días, cuarentena, no solamente nos habrán, habremos conocido mucho más nosotros mismos con nuestras reflexiones interiores, también saber de lo que no sabemos sobre tecnología y empezar a aprender nuevas formas de comunicarnos. Gracias.